Mi mente se encuentra fatigada, mi fuerza decae, trastabillo y caigo en el pantano de la edad. ¿Qué son ahora mis decires o mis pensamientos? ¿Qué es mi sabiduría o qué mi arte? Desde el nacimiento del hombre hasta su tiempo llega el inexorable devenir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!